Uno de los delincuentes del cartel de los más buscados por el homicidio de líderes sociales, Luis Antonio Quinceno San Juan, alias Pacora, fue muerto durante la operación CELA, desarrollada por las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, en el municipio de Sardinata, corregimiento Las Mercedes, en zona del Catatumbo. Este señor tenía 49 años, 32 de ellos delinquiendo, es decir, prácticamente toda su vida actuó como un delincuente y bajo su mando tenía 440 delincuentes. Era considerado el más sanguinario terrorista de la región y era uno de los objetivos que teníamos de cara al asesinato de líderes sociales. En su contra existían prácticamente todas las órdenes de captura, concierto para delinquir, homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, terrorismo, utilización ilegal de uniformes e insignias, etc. El cabecilla principal del grupo armado organizado Los Pelusos, disidencia del extinto EPL y por quien el gobierno ofrecía hasta 2.000 millones de pesos de recompensa, era considerado el hombre más sanguinario de la región y causante de varios desplazamientos masivos en los municipios de Acarí, San Calixto, La Playa, El Carmen, Teorama, El Tarra, Convención y Tibú. Para estos municipios va a haber un factor de tranquilidad hacia el futuro. Mantenía ese corredor de movilidad para rutas del narcotráfico entre Catatumbo y Venezuela y lo que es más importante destacar es que se calcula que tenía una renta mensual, renta allá al final del día, de 3.500 millones de pesos. Es decir, era un delincuente con una gran capacidad de generar recursos y, consecuentemente, en el largo plazo, de continuar haciendo daño. Durante la operación también se logró la captura de Ale Azugo, tercero al mando de esa organización ilegal. Al momento de su detención le fueron incautadas armas de fuego largas y cortas. El detenido fue trasladado y entregado a las autoridades correspondientes para su judicialización.